¡Hola! Jugones tenísticos, ¿qué tal estáis? Estamos ante posiblemente el último vídeo o el penúltimo vídeo de esta serie del Virtua Tennis 4 en el modo carrera. Y bueno, estoy aquí en el menú de gestión para pillarme lo que vendría siendo yo creo que un agente especial quizás para ganar un poquito más de puntos, yo creo que no va a ser necesario realmente. Así que lo que voy a hacer es pillarme un ticket de un movimiento, ¿me puede salvar la vida? No lo sé, pero yo creo que sí, así que lo compro. Y hablando de un movimiento, estaba por hacer el tema este del campeonato, pero yo creo que no. Yo creo que con 16 restantes podemos llegar por aquí, pillar esto o algo, aquí pillar algo o no. O no, ya no, no lo sé. O sí, ya veremos. Y luego pillar esto, yo creo que pillando este, este, sobre todo este, yo creo que llegaríamos, ¿no? Es que esto es súper importante, el llegar ahí. Quedan nueve días y eso es una putada. Aquí esto también estaría bien aparecer en un anuncio, así que yo creo que lo podemos hacer bien. Bien, para ello quedan ocho días. Movemos, vamos a llegar tarde, eso está clarísimo. O yo al menos lo tengo clarísimo. Así que nada, nos movemos. Y pasamos de todos, pasamos de todos. Pero pasamos de todo, ¿no? Lo siguiente. Vamos a recuperarnos así a priori. Creo que va a ser lo mejor. Nos movemos. Y pillamos ahora una ficha de qué. Vamos a pillar una ficha de agente especial. Creo yo. Vale, tenemos dinero todavía, así que guay. Cinco días, ya lo sé, compañero. Vamos con el dos. O con el tres. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que me estoy poniendo nervioso. Ver, mapa. Esto es muy importante porque como lleguemos aquí sin las estrellas. Entonces, como digo, esto es súper importante pillarlo. Y este y este también. Y este también. Este y este los quiero pillar. Sé que pierdo mucho dinero, pero los quiero pillar. De aquí sería cuatro y dos. Necesitaría un cuatro y un dos, que lo tengo. Así que nada, el tres. Un dos y tres. Luego pillar ahí algo. Que ya veré qué es. Podría pillar otro uno, quizás. Sí, podría pillar otro uno. Vale, pues vamos a ello. Movemos tres, como digo. A ver, a ver, si me está yendo la olla. Esto hay que pensarlo bien. Cuando yo esté aquí voy a necesitar uno, dos, tres y cuatro. Y cuando yo esté aquí voy a necesitar un dos. Eso mínimo. Vale, así que dos y cuatro. Vale, ya con este ya llegaré yo como sea. Cuatro y dos. Cuatro y dos. Eso lo tenemos. O sea que el tres es el que sobra. Por lo tanto, movemos. El tres. Y vamos a mover. Me gustaría pillar otro de estos, pero. Voy a pillar otro ticket de tal, ¿no? Creo yo. Porque luego se puede liar muy fuerte. Venga, va. Movemos. Quedan cuatro días. No vamos a llegar. Eso lo sé. Mira, cuatro. Qué bien. Un cuatro. Vale, pues perfecto. Bonus de agente. Diez solo. Mira que tenemos un agente bueno. Pero en fin. Yo creo que llegamos de sobra. Así que guay. Veinte mil. Movemos. Otro cuatro que tenemos por ahí. Así que estupendo. Bonus de agente. Payabicini. Ah, sí. Voy a participar en el super tenis. Estoy nervioso antes de empezar. No sé si seré capaz. No, no. No serás capaz, amigo. No serás capaz. Vale. Continuamos con el dos. Donde aquí vamos a dar un huevo de dinero. Boom. Y se nos acaba el tiempo para llegar. Pero las estrellas las tenemos. Importante. Vale. Tu número de estrellas ha llegado al nivel requerido. Te has clasificado para participar en el torneo. Muy bien. Ahora queda un día. Bien. Queda un día. Aquí lo que voy a hacer es pillar el tres. Y luego otro tres. Y ya luego veremos. Y ya estaría. Genial. No nos has hecho falta los dos unos, tío. Hemos tenido suerte. Aquí vuelve Cris. A tope. ¿A qué espera? El campeonato empieza. Bueno, ya. Tranquilo, eh. Vamos con el tres. Terminamos aquí con el anuncio. Once de recompensa. Lo cual yo creo que va a ser más positivo que llegar tarde. Nos quita ahí un poquito de condición. Lo es. Menos cinco. Bueno. Las ventas de los artículos oficiales de tu web se han disparado. Todo el personal del club está que no para de trabajar. Vale. Tenemos seis mil. Creo que es el mejor momento para comprobar aquí algunas cosillas, ¿no? Como por ejemplo la elección de estilo de tenis que de momento tenemos la que viene siendo esta que es la más potente en cuanto al nivel, ¿no? Porque es nivel tres. Tiene al adversario bajo control con golpes por toda la pista. No solo hacia los lados, también golpes cortos, largos, llena de barra de concentración con golpes con ángulo hacia la parte delantera de la pista. No sé muy bien esto qué es lo que me va a dar, pero espero que consiga ganar. Luego, compañeros dobles, ya sabemos que tenemos ahí al Roger Federer. Y el catálogo de equipación, pues podemos cambiarlo un poquete. ¿Y qué nos podemos colocar? Pues me gustaría una espaldita, pero no puedo. Así que sería un buen momento para pillar un modelo. Quizás el del otro. No sé yo, ¿eh? Vamos con F2. Y ahí lo vemos. No, no me convence. Luego está por aquí también el de González, que también le ganamos. Me mola, no está mal. Y luego está el de Rodrik, que también está bien, pero que no. A ver, que no. Que no, no, no. Lo que sí que vamos a cambiar es el calzado. Quizás las muñequeras. Las muñequeras tenemos muñequeras nuevas. Y gafas también tenemos nuevas, aunque no sé si molarán o no. Estas me gustan. Aunque no sé muy bien cómo quedan. A ver, F2. Eh, no quedan mal, pero me quedo con las blancas. Luego las gafas. A ver si hay alguna gafa guapas. Esta, por ejemplo, maravillosa. A ver qué tal me quedan. Madre mía, qué cosa más fea. Eh, y ya estaría. Mírate lo que nos faltaba ya. Tendríamos esta para verlo todo en 3D, amigos. Eh, yo creo que... Yo creo que con esa... Yo creo que con esta gafa... Podríamos ganar y todo, ¿eh? Vamos a comprarlo. Nos quedamos con 2.400. Nos lo equipamos, claro que sí. Madre mía, a tope. Y ya estaría. Yo ya no necesito más nada. Vamos a ver accesorios de la cabeza. Aunque creo que no podré comprar más nada. Pero bueno. Por verlo un poquitín. Mira, tenemos aquí un... 3.500. No podemos comprarlo. Igual deberíamos haber comprado esto. Nada, me... Prefiero... Prefiero el tema de... De los... De las gafas. Porque el pelo me gusta. El que tenemos. Uy, y este. 8.000, tío. Pues este también habría estado bien. En fin. En fin, será fin. Ya lo compraremos en algún futuro, si acaso. Vamos, en algún futuro. Este fue eso. O después... El próximo y último capítulo. Si no es este el último capítulo. Así que una vez dicho todo esto. Nos movemos. Que no queda ya nada. Y vamos a utilizar el cuadro. Porque no hay otra cosa. Ya te has clasificado para este campeonato. No participarás en la fase clasificatoria. Y pasarás directamente a la ronda final. Pablo anda contra Rodrik de nuevo. Y luego contra Jokovic. Que nos ganó. Muy mala gente. Y luego podría ser contra Teniel. Ojo, la final podría ser contra Teniel. Ya me... Ya molaría. Pero no. Igual es contra Del Potro. Y se quiere vengar o algo. No lo sé. Yo prefiero que sea contra Teniel. La verdad. Igual nos gana, eh. La final. Me daría bastante coraje. Pero también bastante gracia, María. En fin. Aquí tenemos Luz Open. Esta vez pasamos del tirón. Contra Rodrik. Vamos a tener muchísimo cuidado con este señor. Y de momento empezamos ganando. Como de costumbre. Bolé. Saki. Y bolea. Lo iba a decir al revés. Ahí está. Muy bien. Avanzamos. Todo lo que tenemos que avanzar. Y reventamos. Aquí teníamos que haber avanzado más. Pero bien. Pero bien. No ha llegado a golpear la bola. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Pues de momento bastante consistente todo. Vamos a ver el peloteo ancho. Eso como lo hacemos. Supuestamente si abrimos eso. Ángulos y tal. Como estamos haciendo. Se supone que ganamos. Ganamos puntitos. Ahí se saque con efecto. Me gustaba hacerlo mejor. La verdad. Y buenísimo. Que le ha dado el mamón. Bien. Perfecto. Así de esa forma cortadita. No puede llegar. Con esa bolea. Las boleas cortaditas. Son muy. Complicadas aquí para. Para los contrarios. No tío. Le he dado. Le he dado el golpe potente. Pero no me lo ha hecho tío. Es que. No jorobes tío. En serio. Bueno. Si yo he metido dos. Del tirón. Puedo meter otros dos. Del tirón amigos. Empezando por este. Y terminando. Por el que vamos. A meter ahora. Si podemos. Claro. Bien. Muy bien. Si señor. Ahí se queda. Rodrik. Mirando. Cagis bajo. Y victoria. Primera victoria. Si señor. Condición física. Es que baja. Super. Pero bueno. No pasa nada. Y jugamos. Contra Jokovic. Este. Este partido. Va a ser bastante duro. Pero bueno. Lo intentaremos. Gente. Lo intentaremos. Servicio jugador 1. No sé. A mí me huele. A que este. Es el último. Capítulo. De la serie. A que mala. Ahí está. Ese giro. Es una locura. Os lo voy a dejar. Ese giro. Es una locura. Porque pierdes la bola de vista. Tú. O sea. Es una locura. De verdad. Otra vez. ¿Lo veis? O sea. Eso es que no creo que lo haga nadie en el tenis. O al menos yo no recuerdo verselo a nadie. Bien. No tío. He intentado golpear antes. Y eso no es así. Primero ves la bola. Luego golpeas. Y ya está. 40-15. Sí señor. Le sacamos el puñito. No. Otra vez tío. No sé por qué. Tenía claro que me iba a tirar un cruzadito. Esta vez no me pillas crack. Esta vez no me pillas crack. Y al reloj que le doy. Un minutito de momento. Vámonos. Vámonos. Y vámonos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Perfecto. Sí señor. Lo hemos aprovechado bien. Pero le he visto que el golpe no ha sido del todo bueno. Y se ha quedado bastante parado de piernas. Joder tío. Igual que esas cosas que me hace. Ay como lo digo. En fin. Vamos allá. Epa. Claro tío. Esa ya no. Tenía que haber. Empezar a correr un poquito. 30 a 15. Venga va. Se puede remontar. Es que claro. Jugador de fondo. Golpes de fondo tío. Además tiene. Pero. Es que lo ves. Ah tío. Da igual. No pasa nada. No pasa nada. Joder. Venga Pablo. Va. Joder. Es que no he visto la bola. Me ha engañado la bola. La 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 cámara tío. Me ha engañado completamente. Vamos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no le? ¿Por qué no le da tío? ¿Por qué no le da tío? Gracias. Venga 15-30. Joder. Vamos. Fatal. Ahí ya no me pillas crack. Bien. Venga va. 30 iguales. Bien. Menos mal. Joder. Colega tío. Pablo. Pablo eh. Vamos. Qué nervioso me he puesto. 40 iguales. Va. Vamos. Tomar por culo. A tomar por culo. Punto. De. Partido. Llega. Pues llega esta. Crack. Estaba viendo que perdía tío. Estaba viendo que perdía. Pero ahí está. Le he ganado a Jokovic. Sí señor. Sí señor. Estaba teniendo los flashes. El recuerdo. Ahí a. A la exhibición que jugué. Así que a tiempo. Pero ahí estoy. Sí señor. Hemos ganado. Del potro también ha ganado. Y Teniel también ha ganado. Y Teniel gana. Ojo eh. Ojo porque al final. Al final. La final. Es como os dije. Cerón. Terón. Teniel. Contra. Antonio. Partido. Súper. Decisivo. Toma. Teniel. Crack. Ahí está. Esta cámara. Esta cámara mola mucho. Toma Teniel. Sí señor. Al final va a ser Teniel. Súper fácil. Como siempre. Falta. Falta. Falta pero por muy poco eh. Lo que pasa. Uy. Creía que llegabas crack. Pues venga 40. Y ahí está. Puntos repetitivos. Es lo que tiene también este juego. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué hace el pringado este? Toma mate, chaval Me ha gustado, me ha gustado No, no, ¿qué coño? Estás como muy en el fondo Esa dejada que es Eso era una dejada, gente Se va para atrás Vámonos Sí, señor Un taco, un taco Eso lo tengo controladísimo ¿Se ha enfadado? Buenísima Buenísima Solo digo eso Buenísima Ha sido muy buen punto ¿Hola? 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 Iba a decir Le vamos a ganar sin que nos meta ningún punto Pues tomas Por pensar, Pablo Por pensar Me cago en todo Ojo Ojo Toma, pilla esta Crack Uy, uy, uy Parecía que había dado la red o algo Y nos tiramos ahí Como debe ser Pues partido final Muy fácil Y ahí estamos, tío Enhorabuena Contra Acerón Teniente Es que teníamos que jugar contra él No sé cuántos puntos pillaré Pero La condición como siempre baja Pero ahí estamos Es que nos ha faltado un Roland Garros Nos ha faltado un Roland Un open, tío Nos ha faltado solo un gran slam Uno solo, tío ¿No? Sí, ¿no? Hemos ganado tres, ¿no? Si no me equivoco Pues eso Uno, tío El Roland Garros Que se nos escapó Pero bueno 43 puntacos Que no están nada mal Casi llegamos a 700 Enhorabuena por tu victoria Se ha añadido un nuevo accesorio Al catálogo de equipación Y subimos A estrella de tenis Ojo Ojo Gran estrella Vale, super estrella Y super O sea, super estrella Gran estrella Uy, estamos a nada, tío A nada, entre comillas Porque son unos cuantos puntillos Todavía Has conseguido subir de rango Se han añadido nuevos objetos Al catálogo de equipación Ok Penalización por llegar tarde Ok Se nos baja a 5 puntitos Y premios de la SPT Vamos a ver que aquí podemos llegar a 700 3 por mejor jugador de la temporada 5, 5, 5 Y Nadal otra vez con actos de beneficencia Nadal, basta ya, tío Bueno, hemos conseguido bastantes pocos 18 de recompensa Normalmente era 20 y algo, ¿no? Se han añadido un objeto nuevo al catálogo Bla, bla, bla Del podro también está Se mantiene ahí En serio Con la beneficencia, tío 137 104 129 237 En este lo hemos petado En este lo hemos petado Sí, señor Premio 21 25 28 El tercero Que estuvo muy bien Pero luego aquí hemos caído con 18 en premios Pero bueno En fin En cuanto a temporada final Lo hemos petado El registro Casi 700 Tío, en serio En serio Estrella de tenis Casi gran estrella Por uno Por uno Y esto ahora, ¿qué es? Historial del campeonato de virtual tenis Aquí termina, gente Primera temporada Trabajos publicitarios Encuentros con fan 2 Sesiones de entrenamiento 1 Entrevistas 0 Eventos patrocinados Claro, es que ahí yo Lo de los fans Lo llevaba muy mal En cambio Acto de beneficencia Lo mismo Exhibiciones en cambio Pues mira Victorias 2 de 2 Victorias 1 de 2 Y 1 de 1 O sea que bastante bien De 4 partidos Creo que gané 3, ¿no? Premios A servicio máximo Pim, pam No está nada mal Espero que no tenga copyright Ahora la musiqueta esta De los cojones, ¿eh? Pues no me esperaba esto Para nada, ¿eh? Donaciones pequeñas 3 por ahí Victorias 3 de 3 Y 1 de 2 Fiesta y frase Ahí se me pasó Por desgracia Luego campeonatos Mediterráneo No me clasifiqué Por desgracia Tercera temporada Ahí hice un poquito Más de trabajos Publicitarios quizás Acto de beneficencia También por ahí Exhibiciones 2 de 2 Partido especial es 0 Y fiesta de disfraces 0 también Y luego campeonatos Satélite 3 de 3 Ganados Luego no me clasifiqué Para 2 torneos Que fue bastante lamentable Eso Y la temporada final Pues ha sido muchísimo Muchísimo mejor Esto lo podría haber hecho Mejor todo Pero bueno En fin Donaciones generosas Una Importantes Y normales Una también El mamón de Nadal Como está forradísimo Pues va de Organización benéfica En organización benéfica Y claro Da todo Y no le he podido quitar Ese puesto Tío Que coraje Mira que me quería centrar Y mira que la última Los últimos puntitos Estrella de tenis Que putada ¿No? Otro nombre Se escribe con letras de oro En la historia del tenis mundial Bueno pues ahí está Nos hemos quedado En 699 Este campeonato Ha ido bien Aprovecha el éxito Que has obtenido En este campeonato Para seguir mejorando Las estrellas Que puedes ganar Durante un partido Dependerán del nivel De juego Del campeonato Has completado El campeonato mundial Se ha añadido Un nuevo objeto Al catálogo De equipación Y ahí vemos Un poquito El tema Que guay tío Miekumagai Pues Muy guay tío Pronto Subiré algún vídeo Sobre el modo carrera Porque no está mal Es cierto que la jugabilidad Pues es la que es Pero Al menos Entretiene tío Yo lo he estado jugando A saco Y no sé cuántas horas Habré jugado 6 7 horas 8 Y la verdad Que bastante Bastante bien Y luego El sistema este De De cierre De temporada Pues también está bonito ¿No? También está bien Como digo Espero que no haya Copyright Pero Que youtube Me sorprenda Lo que siempre O lo que nunca Me ha gustado Mucho De los juegos De tenis Sobre todo El virtual tenis Y tal Es que Los muñecos ¿Vale? Sean Fotos Porque ahí Vemos a Del Potro Y a Gammon Fields Que son fotos Reales En cambio A mí me gustaría Más que Esos tenistas Igual que aquí Como Rodríguez Y González Y tal Pues No sé Salieran Como son En el videojuego No sé Al menos Vale aquí Bueno Me da más igual Pero sobre todo En el En la En la parte frontal O al menos Trasera Sobre todo Frontal De los juegos Porque yo ahora mismo Cojo el virtual tenis 4 O el virtual tenis 3 Y quien sale de portada Sale ahí Pues tenistas Pero con fotos reales Y eso a mí No me gusta Todo joven Nadal Tío ahí 2011 Me cago en panini Bueno 2011 O foto de 2010 O 2009 Quién sabe Madre mía Puto crack En serio Puto crack Nadal Tío Puto crack Tengo pendiente De hacer un video Pero ese es para final de año Un video muy importante Que iba a hacerlo Para este año anterior Pero mira Todo ha salido mejor El no haberlo hecho Porque ahora tengo más cosas Que añadir Y demás Pero bueno Y ahí está Venus También Madre mía Pues a tope Con el tema De la peña Se toma su tiempo Para Para ver los nombres Lo cual está bien Supongo que se podrá saltar Pero no quiero saltarlo Se lo ha ganado Para mi gusto Así como crítica Rapiduti No sé Faltan A ver Hay tenistas Que están muy bien representados Incluso en el saque Incluso en el golpeo Y tal Eso está bastante bien Pero Como siempre Al final Es la jugabilidad Uno Al final Lo que es mejor Es saque y volea Saque y volea Y aún así La volea No es que sea muy decisiva Al menos Lo que he comprobado yo Aquí con el muñeco Tengo que jugar A lo mejor Partidos más Normales De exhibición Con Nadal Federer Y demás Para ver realmente El poderío Que pueden tener A lo mejor Federer Es más saque y volea O yo que sé O Rodrik Para ver Si se nota Esa volea Más ganadora Y más agresiva Pero bueno ¿Recomiendo este juego? Si lo recomiendo No es algo que dijera Como el Tennis World Tour Que no lo recomiendo Ni de coña Si, si que lo recomendaría Así que nada ¿Qué pasa si le damos Campeonato Mundial otra vez? Pues vamos a verlo Fijaos aquí El día en el que estamos Y la hora Que es Son las 7.06 De la mañana Bueno 06 no Ya son y 12 Pero bueno El caso es Que estaba en dificultad 2 O sea Aquí os lo puedo enseñar Estaba con experiencia Además ahí lo pone No estaba en profesional Ni en fácil En profesional igual La cosa cambia Y mucho Pero bueno El caso es que Vamos a elegir este ¿Quiere comenzar El Campeonato Mundial Desde el principio Con este jugador? No Ah ya no puedo jugar LOL O sea No se puede continuar Para el siguiente año Lo flipo Lo flipo Bueno pues entonces No, no quiero jugar Más nada Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Que es lo que queréis ver De este juego Si queréis ver algo más O algo Y también Que os ha parecido El Campeonato Mundial Si que os ha parecido Que está mal Que os ha parecido Que está bien Y demás Así que nada Aquí me despido yo Muchísimas gracias Por haberme acompañado Al principio pues Tuvo más apoyo Luego decreció Pero bueno Es típico No es normal Algunos ya están cansados También de subir tenis Pero bueno Intuyo que este vídeo O estos vídeos Los habré subido Pues cada 2 3 días O por ahí ¿No? Aunque no los habré subido Seguido, seguido Yo por cierto Los he grabado seguido He grabado como 6 O 7 vídeos seguidos O sea Desde el capítulo 3 O el vídeo 3 Todos los demás Los he grabado seguido O sea que He tenido que grabar Unos 8 9 capítulos Habrá De serie O 10 Incluso No lo sé En fin El caso es que me he divertido Porque para estar grabando Desde las 2 y pico Que era Hasta las 7 y pico Que son O sea Me he llevado De 3 a 7 Prácticamente Unas 4 horas Yo creo que me habré Lleva 4 horas y media Unas 5 5 vídeos Habré grabado Ahora mismo O sea que Ojo Ojo ¿No? Ya sabéis Estoy de obras Aunque cuando veáis este vídeo Quizás Ya no esté Tanto de obras ¿Qué se espera en el canal? Ahora que tengo un poquito de tiempo Para comentarlo Bueno Pues se esperan Grandes cosas De tenis Y de Kratos De God of War De esas dos cosas Esperan muchísimo Y también alguna serie Misteriosa Que otra En fin Termino ya Muchísimas gracias Por todo Ya sabéis Os recuerdo Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis de este juego? Del tema del campeonato mundial O sea De la carrera Y nada Muchas gracias Un saludo O unos cuantos Y hasta más ver Adiós Pues sí Yo me he divertido Yo me he divertido Lo ha conseguido el juego Sí señor